Ante reclamos de oyentes por la cantidad de productos que traen los bolsones del PAMI, Sergio Cambronera, del Centro Jubilados Primavera, aclaró que los bolsones que se entregan del PAMI mantienen desde hace 3 años los 11 productos del listado. Yo hace 3 años que estoy en el Centro Primavera, estamos colaborando ya, y siempre vinieron 11 productos, no tenemos 17, nunca tuvimos 17, por lo menos desde los 3 años que hace que yo estoy, siempre se entregaron 11 productos y se podrá cambiar una marca de algún producto, van variando, pero la cantidad de productos es siempre la misma, y el listado de productos es el mismo, es decir, no es que un día viene arroz y otro viene fideo, o que viene salsa de tomate, la cambian por arveja, no, son los mismos productos siempre. Los mismos y la misma cantidad, por lo menos desde hace 3 años que a vos te constes. Tal cual, tal cual, sí, sí, es así, yo por lo menos desde hace 3 años que estamos entregando los 11 productos que vienen en la lista de PAMI, no hemos tenido ningún achique de este tipo. Yo entiendo, y quizá vos también lo puedas entender, porque cuando se trabaja con la gente, se está en contacto con la gente, se puede llegar a comprender. A veces uno no quiere demonizar a nadie, quizá también la desesperación haga que sin mala voluntad se vea que a lo mejor ahora rinde menos, que se necesita más, porque no me imagino un oyente llamando con malicia para decir que ahora se entrega menos producto. Distinto cuando es discusiones de políticos, me parece. Pero bueno, vos corroborás que al menos los de PAMI no vienen alterados, los 11 productos que venían siempre. Tal cual, Quique, tal cual es así. Sí, viste que la situación económica hoy es complicada y cada vez se pone peor, lamentablemente, pero por suerte nosotros seguimos entregando la misma mercadería. Ojalá pudiéramos entregar más, ojalá vinieran más grandes. Está claro, eso está claro. Pero no se han achicado, eso es tal cual. Nosotros entregamos los 11 productos que nos envía PAMI. ¿El Primavera cuánto está entregando? ¿Bolzones? ¿Cuánto? Hoy. Hoy estamos y estamos cerquita de los 400, 380, alrededor de 380. Al rol de 400, 380. Bueno, Sergio, era simplemente para que no quede, tratamos de sacar todas las voces, tratamos de llegar a la verdad de la manera más aproximada posible. Así que te agradecemos tu predisposición para que podamos seguir avanzando en los temas. Y yo te agradezco que nos permita aclarar para que no se hagan malentendido ni nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!